Bien, tenemos varios desafíos. Uno que para mí es preocupante, que tiene que ver con la reforma fiscal que se impulsó a nivel provincial, lo cual hace que un impuesto muy conocido por los bonaerenses, que es el ingreso bruto, se reduzca en un 10% y quizás mucha gente no sepa que nosotros nos manejamos para el arreglo de escuelas con un fondo compensador que se llama fondo compensador pero que depende exclusivamente de la recaudación de ingresos brutos. O sea que es el 25% de la recaudación de ingresos brutos. Disminuyéndose el 10% de recaudación de ingresos brutos, directamente nos va a afectar en una reducción de ese 10% de lo que nos ingresa día a día en el consejo escolar. Eso es algo que es preocupante, que vamos a ir viendo cómo la provincia y esperando que la provincia pueda generar otros fondos para solventar la estructura de los edificios escolares. Y por otro lado después lo que más nos preocupa tiene que ver con las obras, esperando que se cumplan con distintos llamados a licitación que se hicieron el año pasado y que no se cumplieron, como por ejemplo Escuela 26, esperando que este año se lleve adelante. Y después obviamente algo que tiene que ver más con lo paritario y con lo docente, que el comienzo de clases ojalá se dé en un buen marco, pero viendo la situación en la que la semana pasada aparecieron en donde nosotros miramos nuestro recibo de sueldo, un link donde nos lleva a aquellos afiliados a distintos gremios a instarnos a desafiliarnos, algo que es preocupante, que tensa las relaciones entre los gremios y el gobierno. Y creo que eso va de la mano de todo el proceso anticindical, antitrabajador, que viene impulsando el gobierno nacional y el de la provincia principalmente, y que va a generar conflictos seguramente. Por la intención de, casualmente hoy a la mañana leía, digo que el techo va a ser el 15%, que es la inflación que estima el gobierno, y sin la cláusula gatillo que se implementó en otros años, eso va a generar que el comienzo de clases sea dificultoso. Ojalá que se pueda resolver, nosotros siempre instamos a que se resuelvan los problemas, pero bueno, tiene que ver con el modelo de gestión que está llevando adelante la provincia que incita a enfrentarse a los trabajadores contra el mismo gobierno. ¿Qué es lo que pasa con la educación pública en Mercedes? Uno ve, y esto es a nivel nacional, el crecimiento de las escuelas privadas. ¿Eso también se marca aquí en Mercedes? Mercedes es como muy estable a lo largo del tiempo. La matrícula general siempre se mantiene entre público y privada, la diferencia de que no han crecido, en los últimos 5 años se creó una sola escuela privada, que es la San Luis, pero después siempre se mantuvo igual. La demanda es mucha en las escuelas públicas, cada vez más. Hay mucha gente que no sabe de distintas secundarias que se han ido abiertas a partir de la reforma del 2006-2007, que no son conocidas, que están dentro de escuelas primarias, como por ejemplo la secundaria 15 que funciona en la primaria 7, 29 y 14. Y una escuela muy linda, chica, que tiene una matrícula chica, y que año a año esperamos que vaya creciendo. Y insisto con esto, la matrícula generalmente se mantiene, es muy dificultoso lo que es maternal, que el municipio tiene sus maternales saturados, lo que son las salitas de 3 años, también lo más difícil es encontrar lugar para las salitas de 3 años, pero insisto con esto que invitar al conjunto de la ciudadanía que se acerque al consejo para conocer toda la oferta educativa de nuestra ciudad, que es muy grande y que quizás por desconocimiento se van a notar las escuelas más grandes, la escuela número 2, la escuela 37, la 1, que son las 3 más grandes, o normal, que son las 3 más grandes de primaria, y que no saben de otras que le queda muy cerquita, que los docentes en Mercedes son todos los mismos, que la currícula es la misma, que el método de enseñanza son los mismos, así que sería importante que el conjunto de la ciudadanía sepa dónde y cómo inscribirse en las distintas escuelas.